Ansias de tenerte y de besarte Loca sensación que a mí me da Sueño con tus besos y caricias Para contener mi soledad Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Ansias, ansias de tenerte y amarte Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que anhelo yo ¿Y qué? ¿Quién ya lo que estás? Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Olvidas lo que yo fui Fui un amante que en tu vida Acariciaba tu pecho Un pecado cometido Al satisfacer tu cuerpo Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Olvidas lo que yo fui Fui uno más que entró en tu vida Anhelando tu cariño Otro más que entró en tu cuerpo Y ese día te dio su abrigo Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.